El IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano este martes al subir un 0,02% hasta 8.915 puntos tras los fuertes descensos del lunes del 2%. Dentro del selectivo han destacado las ganancias de las acereras y también de las empresas del sector renovable como Siemens Gamesa y Solaria a la espera de la salida a bolsa de acción a energía prevista para el próximo jueves y por el contrario los valores asociados al turismo han sido los más bajistas liderados por Amadeus, Aena, Melia Hotels e IAG debido al miedo de los inversores a que la variante delta del coronavirus provoque más restricciones en Europa y termine arruinando la temporada turística en Ciernes. Por análisis técnico el IBEX 35 se mantiene más cerca del soporte de corto plazo de 8.800 puntos que de la resistencia de 9.300 puntos. Gracias por ver el video.